Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología de España, las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Ciudad Real, Toledo, Badajoz y Madrid estarán en alerta naranja, al igual que Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, junto con Lanzarote y Fuerteventura. La actual ola de calor comenzó el domingo y está prevista que continúe toda la semana. Además, el calor pondrá en riesgo a Girona y Lleida, ambas también con avisos amarillos por lluvias y tormentas. Pero las provincias andaluzas de Sevilla y Córdoba serán las localidades que alcanzarán las temperaturas más altas, con 42 y 43 grados Celsius, respectivamente. El mes de marzo de 2023 fue el segundo mes de marzo más cálido y con menos lluvias de todo el siglo XXI, y el tercero más cálido desde que comenzaron los registros en 1961. CGTN en Español